Ellos son los estudiantes con discapacidad auditiva de la institución educativa José Eugenio Martínez de Valledupar. Se encuentran en paro académico debido a que hace algunos meses no cuentan con el servicio de intérprete crucial para que ellos puedan recibir sus clases a conformidad. Nosotros, con prudencia de sorda, creo que pasa, nosotros antes cuando trabajó, cuando trabajó el intérprete, fue julio pedidos que salieron, pero ellos no, como quieran, no quieren trabajo, pero entonces nosotros necesitamos dos intérpretes. Entonces, coordinadora ya está de acuerdo, fue a hablar de la reunión, pero no está de acuerdo, no responde, no presta atención, falta dos intérpretes. Y además, y ahora me siento muy preocupada, y ellos, los profesores, es más difícil explicar en un estudiante, y entonces yo creo que hago, pero es muy más difícil. Y a los intérpretes, no, no, no hay intérpretes. Entonces, dijo, educación, le dijeron que para ir a tu barra aquí, no hay intérprete, y César tampoco, si yo no creo, si hay intérprete por aquí diferente. Y, ¿qué temas? Bueno, yo no soy intérprete, pero lo que logro entenderle a Cristina Isabel, ella es una de los estudiantes con discapacidad auditiva, entonces, lo que ellos están exigiendo ahorita, lo que ella dice, es que no tienen intérpretes con los que ellos puedan recibir sus clases a cabalidad. Hace algún tiempo, ellos vienen exigiendo, y en la Secretaría de Educación le dicen que no hay intérprete, y ellos aseguran que posiblemente haya un intérprete en la zona, que les pueda garantizar a ellos su derecho a la educación. Entonces, lo que ellos están haciendo aquí, estos estudiantes hoy, aquí en la institución educativa, José Eugenio Martínez, es precisamente reclamando su derecho a la educación. Ellos dicen que el gobierno debe garantizarles a ellos que ellos puedan recibir sus clases a conformidad como cualquier ciudadano colombiano. Entonces, aquí lo que nos quería decir aquí, la estudiante, es precisamente eso, que ellos están exigiendo su derecho a la educación, que exigen que se les garanticen sus derechos, y que es necesario que cuenten con un intérprete, porque ya en lo que va corrido del año no han recibido sus clases, y que, pues, al terminar su periodo académico, al ver que pronto va a terminar el periodo académico del año 2022, se encuentran preocupados, porque a la fecha no tienen un intérprete que los ayude a recibir sus clases. Bueno, tenemos una dificultad con los muchachos que tienen la discapacidad audioauditiva, porque no tienen intérprete en estos momentos, y entonces, para nosotros como docente, es muy difícil trabajar con ellos, porque, uno, que nosotros nos fuimos capacitados para trabajar con ese tipo de estudiantes, con esa discapacidad, sin embargo, nosotros hacemos todo lo posible por colaborarles, y, pues, brindarles lo mejor posible a ellos para que también sean personas de bien en el futuro, y aprendan, pero tenemos la dificultad que, sin el intérprete, no podemos llegar a, es decir, a enseñarle como queremos nosotros, y como le enseñamos a los demás muchachos, a los demás niños, sí. Entonces, es una dificultad como para nosotros los docentes, trabajar con ese tipo de estudiantes. En estos momentos, ¿ustedes cómo se las ingenian para llevarles, digamos, esa información, ya que ustedes no están preparados, como usted lo dice, para esto? Bueno, nosotros, a través del tiempo, ya son varios años que tenemos que estar trabajando con ellos. Algunas cositas, una que otra cosita, sabemos, y buscamos la ayuda de los mismos compañeros, que los compañeritos, algunos, tienen esa habilidad de interpretarles, y entonces los ponemos a trabajar con ellos en grupo, y ellos a veces nos sirven de traductor, lo que nosotros queremos decirles, de interpretar, y así estamos trabajando, pero es muy difícil, porque nosotros tenemos que atender a una población de 40, 42 estudiantes, entonces, ellos necesitan como una cuestión muy especial para llegarles a ellos, sí. De todas maneras, con la ayuda de los mismos muchachos, donde hay muchachos que tienen esas habilidades, porque no en todos los cursos encontramos muchachos con esas habilidades, entonces, donde hay esos muchachos, los echamos mano de ellos, para poder ayudarles a los discapacitados. Profe, en estos momentos, ¿qué pasaría si ellos continúan sin este servicio de intérprete? ¿Qué pasaría con su año lectivo, con su año académico? Bueno, pues, yo pienso que para ellos sería muy difícil, de pronto, alcanzar los logros que alcanzan los otros estudiantes, puesto que el gobierno nacional y nosotros como sociedad queremos también incluirlos a ellos, como personas, sí, y queremos que ellos también sean personas de bien, y pienso que si no tienen esa ayuda para alcanzar los conocimientos que nosotros acá impartimos, el aprendizaje que nosotros acá tratamos de impartirle a los estudiantes, yo pienso que ellos no van a tener la misma, es decir, la misma oportunidad que tienen los demás, ni van a alcanzar los logros que pretendemos nosotros como docentes, que alcancen todos nuestros estudiantes. ¡Gracias!